El expresidente de Honduras, dirigente del Partido Libre, Manuel Zelaya, se pronunció ante el problema de las elecciones primarias. En la red social Twitter, Zelaya alertó que los dos partidos tradicionales y la crisis por las internas amenazan la poca credibilidad del sistema electoral hondureño. El dirigente dijo que solicitaron explicaciones sobre los atrasos del sistema y el registro de actas porque avanza y retrocede sin razón alguna.